En lo que va de enero, las hospitalizaciones por Omicron se han quintuplicado en Ciudad de México. El informe COVID-19 que el Gobierno de Ciudad de México publica diariamente detalla que con la cuarta ola de la pandemia, el número de camas de hospital ocupadas pasó de 383 registradas el 2 de enero, el 2 de enero, hace unos días apenas, a 2058, el 22 de enero, es decir, el sábado pasado. Esto quiere decir un aumento de 437%. Esto significa que en la capital los hospitales se encuentran en un 73.11% de su capacidad. El sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves de la Secretaría de Salud a nivel federal ubica a la capital como la cuarta entidad con mayor ocupación hospitalaria con 12 unidades del IMSS que ya registran cierta saturación. ¿Qué estados encabezan la lista? Al 23 de enero, el domingo pasado, Durango se ubicó en el primer lugar de ocupación en camas de hospitalización general con 82, un poquito más de 82%, seguido de Nuevo León con casi 75% y Aguascalientes con 73.21%. Gracias. 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 Gracias.